Hola a todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos estén viendo, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Bueno, el día de hoy les vamos a enseñar a instalar este espectacular TV Boss de marca Viditz, que es la marca que nosotros manejamos en nuestra tienda Colmetechno, en nuestra página web y nuestras líneas de ventas digitales como Mercado Libre y Lineo. Bueno, prácticamente todos los TV Boss, no importa el tamaño, no importa el color, no importa la marca, se instalan de la misma manera. La configuración es similar, es exactamente la misma para todos los TV Boss, pero el día de hoy les voy a enseñar a instalar este TV Boss de marca Viditz, la referencia es MXQ Pro. Ok, así que vamos con el unboxing. Bueno, lo primero que nos va a llegar, que les va a llegar a ustedes, nuestros clientes que realizan la compra, es esta presentación. Listo, es una presentación bastante formal y vemos aquí en la parte de abajo de la caja que nos indica que ya tenemos preinstaladas algunas aplicaciones como YouTube, Netflix, Facebook, Facebook, tenemos Miraclass, que es para transmitir a través de nuestro teléfono, no tenemos que instalar ningún otro programa y tenemos también para salidas USB. Bueno, al destaparlo lo primero que encontramos es el TV Boss, está muy bien forradito, bastante protegido, de pronto contra el polvo, para que no se le vaya a meter de pronto el agua, en caso de que así sea. Como podemos ver, tiene varias entradas, vamos a destaparlo todo. Esta es la presentación, como vemos aquí en la parte superior, tiene una entrada de ranura para microSD con el respectivo adaptador. Tiene una, dos, tres, cuatro entradas para USB, tiene una salida para audio y video, una salida HDMI y la salida del internet, la salida del cable directo al router, en que esto se puede configurar para utilizarlo con el Wi-Fi. Y tenemos aquí nuestra entrada del cargador o el cable de poder. Si uno aquí entra en la caja, la destapamos y vemos que trae el cable HDMI, el HDMI más o menos metro y medio, le pongo yo, un metro, un metro y medio de largo, así más o menos unos 120 centímetros de largo, nuestro adaptador de corriente de 5 voltios, nuestro control remoto, es un control remoto normal, el cual nos permite pues irnos de una aplicación a otra, no tan rápidamente como si lo hace un control diseñado especialmente para estos TVBots, que viene con un mouse, aunque este control trae la opción de mouse, pero es mucho más lenta de manejar que el control normal. Lo oprimimos este botón y ahí nos va a activar el mouse, pero igual tenemos que llevarlo con estos cursores, así que no es tan rápido, es un control normalito, pero es muy bueno. Y por último encontramos el manual. Vemos que el manual está únicamente en inglés, no viene en chino. Vienen recomendaciones, parámetros, el control, cómo se instala el TVBots en caso de que queramos instalarle baffles, en caso de que queramos instalarle parlantes, en fin. Bueno, continuamos con la instalación del TVBots a nuestro televisor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conectar el cable de HDMI a nuestro televisor y este al cable de HDMI, ¿listo? TvBots, ¿de acuerdo? Lo conectamos y vamos a conectar también el cable de poder a nuestro TVBots. Aquí donde dice salida de 5 voltios, se conecta y este al toma corriente normal. El siguiente paso es programar nuestro televisor en la salida HDMI, ¿listo? Este es nuestro control remoto, le tenemos que poner dos pilitas AAA para que podamos acceder a las aplicaciones y demás. Bueno, una vez reinicia, una vez está iniciando el TVBots, nos va a mostrar esta pantalla. Nos va a salir esta pantalla y él se toma su tiempo mientras hace su reconocimiento del sistema, mientras se reinicia. El primer inicio del TVBots siempre va a ser un poquito demorado, entre uno y dos minutos. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la página, la pantalla principal, así es como se ve nuestro televisor. Y con nuestro control remoto, con los cursores, vamos a empezar a dirigirnos. Primero que todo, a lo que es configuraciones, vamos a configurar el idioma, que está en la pequeña parte de abajo, para que nos salga en español. Una vez elijamos el idioma, pues ya podemos tener con más claridad qué es lo que estamos observando. Aquí podemos ver la red, aquí nos conectamos a la red Wi-Fi de nuestra casa, nuestro negocio. Listo, una vez configurado nuestro Wi-Fi, ya podemos acceder a todas las aplicaciones. Es muy sencillo, súper fácil de manejar, súper fácil de conectar, muy fácil de entender. Pero hacemos este tutorial, yo sé que ya muchos saben cómo funciona, cómo se conecta. Pero hacemos este tutorial para personas que hasta ahora están empezando a conocer este tipo de productos y que es una gran necesidad, es conectarlo a televisores que ya tienen allá en sus hogares y que no cuentan con Smart TV. Aquí como podemos ver, ya está todo programado, la velocidad de este TV Box es bastante buena, no se cuelga, no se queda trabado, entonces muy recomendable. Aquí podemos acceder a nuestras aplicaciones, tenemos calculadora, configuración, correo, podemos configurar varias cuentas de correo, descargas, aquí tenemos archivos, galerías, así tenemos fotos, Netflix, también tenemos para ver nuestros videos, la nube. Este video importante es un Kodi al cual le podemos descargar un paquete de canales, podemos descargar paquetes de hasta 3.000 canales. Pero este hay que hacer una configuración especial, ya la voy a explicar en un próximo video para que sepan cómo se descarga este paquete de canales. Aquí tenemos nuestra tienda de Play Store, la cual podemos utilizar para descargar cualquier aplicación, juego, que queramos, aquí un buscador, este sí, la verdad no sé para qué es. Otra nueva aplicación que viene instalada en este modelo 2019. Esta otra aplicación también para ver televisión, World TV, que salen canales de todo el mundo, totalmente gratis, canales de deportes, canales de acción, de series, películas, anime, y por supuesto pues el canal de YouTube. Si es la primera vez que vamos a iniciar, algunas veces en nuestro canal de YouTube nos pide configurar lo que es el horario y la fecha. Así que para poder acceder a YouTube y a las demás aplicaciones tenemos que entrar aquí y establecer la fecha, establecer la hora y la zona horaria, que ya saben aquí en Bogotá es menos GMT menos 5, por aquí no debe aparecer, aquí está Bogotá. Y debemos establecer la fecha y debemos establecer la hora para que nos deje acceder fácilmente a YouTube. De acuerdo, eso es todo, no es más, aquí ya tenemos que descargar nuestro navegador desde Play Store. Como les digo, aquí en Play Store también nos pide crear una cuenta, esto es por seguridad, entonces con su cuenta de Gmail la sincronizan para que se pueda abrir el Play Store. Y esto es muy fácil, no tienen que hacer nada más. Eso es todo amigos, espero que me dejen sus comentarios aquí en el video, que quieren que hablemos en el próximo video, que dudas tienen al respecto, déjenos sus comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.